La corrupción no se debe de ninguna manera ni justificar, ni evadir, ni dejar de tocar el tema. Y reitero las palabras del jefe de gobierno que señala que cualquier funcionario que comete irregularidades recibirá una sanción. Y la Ciudad de México a nivel internacional y nacional es una ciudad en donde se genera muchísima riqueza y donde obviamente todo este sistema complejo de trámites y formas administrativas pudieran producir un esquema o una posibilidad de generar corrupción. Porque muchas veces cuando hacemos difíciles las cosas y cuando esos trámites los hacemos difíciles de manera deliberada para obtener una ganancia ilícita, pues estamos incurriendo en corrupción. Y creo que es el punto importante iniciar con un tema de transparencia y de mejora regulatoria, porque mientras más sencillo, más claro y más eficiente sea un esquema normativo en cuanto a trámite y servicios, pues obviamente se disminuye de manera proporcionalmente directa cualquier situación de poder solicitar cualquier dádiva, prebenda o acto ilícito. Entonces esto obviamente lo que refleja es precisamente establecer los principios y los esquemas de atención y actuación a trámites ciudadanos para poder dar una eficiencia en ello. Se hablaba de 5.000 trámites, pero solamente estos ahora se han compactado a 2.385 que obviamente genera primero una información clara, una transparencia y un esquema de atención y actuación importante. El uso de las tecnologías aplicadas a la administración es otro punto importantísimo. ¿Por qué? Porque permite un acercamiento directo de las y los ciudadanos con el gobierno que no necesariamente quiere ser de naturaleza presencial. El que se acuda a las oficinas y se genere un acto presencial, pues también obviamente genera esta tardanza a veces deliberada o esta serie de retrasos o de trámites innecesarios que tardan la petición del ciudadano. Y obviamente pues fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana, estamos hablando de generar líneas para que puedan atenderse las 24 horas este esquema y garantizando que estas llamadas sean anónimas y que se den una certeza jurídica a la persona en cuanto a su protección, pero sobre todo en cuanto a su sanción. Porque el tema de la corrupción en su esquema de medición va muy ligado sobre el aspecto de satisfacción ciudadana. Si la ciudadanía no percibe que se la atiende de manera clara y oportuna, va incluso a ser sujeta a que quiera agilizar el trámite, a decir me quito de tantos problemas y propiciar algún tema de corrupción. Ni siquiera tendríamos que dejar que llegara a concretarse si potenciamos toda esta serie de acciones que efectivamente previenen a través de un esquema de transparencia, de certeza en los trámites y servicios y de eficiencia en los sistemas.